¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video En este video va a ser la continuación de la muestra de la PSP3010 Que tengo en este video Les voy a mostrar un poco como sacar la batería Y demás También vamos a hacer la prueba de poner una unidad MD Un CD Y bueno, comencemos Esta es la PSP que les había mostrado en el video anterior De un lado, de atrás y de adelante Vienen en diferentes colores también Yo tengo la mía negra Bueno, del lado de arriba Tenemos ahí para cargar Mediante USB Ahí se logra apreciar Bueno, el interruptor este Deslizable que es del LAN Los R1 y R2 Perdón, R1 y L1 Bien, después Aquí al girarlo En esta De este lado Si logran ver Podemos sacar la tapita Y aquí va La tarjeta SD memoria Ahí está Bueno Bueno, ese costado Del costado izquierdo Van las SD memoria También se pueden comprar por internet estos puertos Por Amazon O también puede ser que en Mercado Libre haya Para Para tener más capacidad Y poder almacenar más juegos Los instalados Las Playstation PSP también se pueden flasher Descargando un hack Para Para poder jugar juegos gratis Y descargar de una tienda Al igual que en la PC Vita Bien Bueno, al girarlo Esta es la parte trasera En este círculo Van los CD Y aquí De este lado Está la batería Voy a mostrar Cómo se hace Acá tiene Una pequeña Enguidura Le 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 hacemos Una pequeña presión Para arriba Con la uña Y se levanta Suavemente No más La logramos sacar Y aquí está La batería Si se les llega A estropear La batería Ya saben Cómo sacarla Y recuerden Que mejor Lo mejor Sería Ponerle una original Es más recomendable Es más recomendable Las originales Ahí está No me enfoca bien Por la mala iluminación Que tengo acá Bien Vamos a colocarle De vuelta La tapita Es así De esta forma Lo hacemos Encajar aquí Para adentro Y aquí Apretamos Nada más Bueno Para la bandeja De CD Está aquí Vamos a abrirlo Ahí está Ahí adentro Se ve La La lectora Ahí está El lente Nada más Que no tengo Buena iluminación Ahí está Bueno Vamos a colocar El CD Que aquí tenemos De Ratchet Y Chet y Clank De esta forma Vamos a colocar Ahí se lo ve Perfecto Y cerramos La tapita Perfecto Vamos a encenderlo Recuerden Que era de aquí Deslizando El botón Para arriba Y ahí Prende Bien Aquí tenemos La PSP Ahí está Y se ve bien Ahí está El juego La verdad Que muy Muy linda La PSP También Como para tenerla Si pueden Comprarla Comprarla Tranquilamente Y bueno Les comento Que yo aquí La vamos A bloquear Un poco Vamos a salir Ahí está Yo le compré Este cable Por internet También Para poder jugar En el televisor En el próximo video Yo les voy a mostrar Como se conecta Este cable Al televisor Para poder jugar A la PSP En una pantalla Más grande Y Y es un poco Más cómodo Lo que sí Como son Entradas De audio Video La definición En el televisor No es muy buena Sería lindo Que hagan un cable Así como En esta ficha Para Y con La salida De HD Para que Tenga una mejor definición Así como Los gráficos Que tiene ya En En sí En la pantalla De El sistema operativo De nuestra PSP Bueno Y este es el estuche Que les había mostrado Anteriormente Es muy lindo Es un poquito Aparatoso Pero Protege bien A nuestro aparatito Bueno Hasta acá nomás Lo voy a dejar El video En el próximo video Les voy a contar Bueno Este cable Lo vamos a hacer Más corto Este cable Lo pueden conseguir Por internet También Yo lo conseguí Por internet Y La verdad Que es un muy buen Accesorio Como para tenerlo Y bueno En el próximo video Les voy a mostrar Cómo conectar Este cable Para reproducirlo Y Recuerden que Este Por más que lo conectemos Al televisor Aún Lo podemos Utilizar O sea A esta PSP La utilizamos Como joystick Este Bueno El próximo video Vamos a hacer eso Bueno Los dejo acá Nomás Les mando Muchos saludos Gracias por el apoyo Gracias por suscribirse De a poco Vamos haciendo más Y La verdad Que estoy muy agradecido Por eso Les mando un saludo Grande Y hasta el próximo video Amigos Chau chau